12.36 minutos. Maybrook Petit es nuestra invitada y le vamos a colocar un Twitter de Alberto News, donde señala, en detalle sale a floto otro desfalco multimillonario de PDVSA, liderado por Alex Zapp y Álvaro Pulido. Es decir, parece que es un camino que todavía no llega a su fin, sino que siguen apareciendo, siguen apareciendo. Bueno, de este señor Alex Zapp ya sabemos la condición que está, lo que se ha alegado Caracas de que es un funcionario diplomático, etc. Pero ahora se le descubre otro negocio al margen de la ley. ¿Por qué es tan proclive la administración Maduro que estas cosas ocurran? ¿Por qué? ¿Cómo funciona hacia adentro la administración Maduro? Porque hacia afuera vemos pobreza, tristeza y cada vez un futuro más lejano. Maybrook Petit. Bueno, nosotros hemos documentado que la administración de Nicolás Maduro es una empresa criminal y por tanto opera como una gran empresa criminal. De hecho, varios de los estudios y análisis que se han presentado señalan que Venezuela es justamente la cabeza de esa pirámide que opera a lo largo y ancho de América Latina y lo hemos podido observar con varias acciones que se han tomado desde Caracas. Allí hay facciones y cada facción tiene un interés, un territorio y un sistema de operación que si bien colinda con nosotros, en un momento determinado se respetan y continúan con el negocio que a todas luces es ilegal. Ahí en Venezuela uno puede conseguir todos los elementos de lo que se considera el crimen organizado transnacional. Hay corrupción, hay narcotráfico, hay de todo tipo de lavado de dinero proveniente de varias de las transacciones que se hacen afuera. También hay la presencia de actores internacionales que forman parte de estas grandes organizaciones. Cuando se escucha que Alexa tiene ahora un nuevo negocio, que se descubren elementos de esos negocios, para nadie es un secreto que Alexa forma parte de esa red importante, no solamente de Nicolás Maduro, sino de otros y por eso es que lo quieren proteger. Hoy se renovó la petición que hizo el régimen de Maduro. ¿Por qué la fuerza del Medio Oriente, no ya solo guerrilla y malandraje de América Latina, pero fuerzas islámicas están actuando en Venezuela? Desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado. Esas fuerzas están vinculadas a muchos miembros chavistas que forman parte en estos momentos de esa organización criminal. Léase que no solo es Tareguel Aysamí el que está vinculado con esta línea, hay otros que forman parte de esa pirámide. Hoy en día se puede observar que el grupo de Tareguel Aysamí, más no el Aysamí que todavía no ha sido sancionado, y él es de los intocables. Nosotros no creemos que lo vayan a sancionar, que lo vayan a poner preso, y se descarta cualquier tipo de hipótesis. ¿Tú crees que sigue en Venezuela, tu información? La información que tenemos es que él sigue en Venezuela y es intocable, porque él forma parte de esa rosca de la cúpula inicial. Aquí lo que se está observando, Leopoldo, y muchos ya han señalado detalles al respecto, es que hay una facción que se está sobreponiendo a otra fracción, porque había tal vez algunos intereses que no los vinculaban directamente con el grupo que está manejando el poder cerca de Nicolás Maduro. Y se refiere en una gran mayoría de esos negocios que se están haciendo a Delcy Rodríguez y a su hermano, porque ellos son los que están debajo de la estructura de Nicolás Maduro. ¿Cómo llega a los Rodríguez a tener tanto poder? Tal vez porque son extremadamente inteligentes y han esperado que el tiempo les dé los espacios para poder subir. Hay muchos otros que han querido agarrar el poder y trastocar algunas de las líneas de negocio ilegal de Nicolás Maduro, y bueno, en estos momentos esas personas están siendo perseguidas. Vale la pena recordar que esto no ocurre única y exclusivamente en un régimen como el de Nicolás Maduro. Lo vemos desde el siglo XVIII y XIX, cuando las grandes facciones de poder se interrumpían unas a otras para pelearse. De hecho, las revoluciones suelen ser así. Y la facción que va ganando espacio y poder es la que determina el futuro de los otros en esa gran alianza criminal. En otras palabras, va a ir mutando. Primero hubo la época de Chávez, se transforma a otra época la época de Maduro. Maduro parece que va a mutar hacia dónde o simplemente va a seguir Maduro y se deslastra. Y dentro de eso, el proceso electoral, ¿cuál es el papel que va a jugar? Mira, Maduro está trabajando para mantenerse en el poder, para sobrevivir a una etapa de crisis que, desde el punto de vista del análisis del liderazgo, la ha sobrepasado. Es decir, él logró sobrepasar toda la etapa de la administración anterior de los Estados Unidos, en la que se hizo una presión bastante fuerte para que saliera del poder. Pero las estrategias que se utilizaron no dieron los resultados esperados. Hoy en día, Nicolás Maduro está haciendo... ¿Por qué? ¿Por falta de capacidad o por...? Le pasaron la mano y cogieron más dinero. Aquí hay tres elementos clave. Uno es la corrupción que está prácticamente empañando a todas las élites políticas venezolanas. La otra es el interés... ¿Todas las élites, incluyendo la oposición? Por supuesto, y vale la pena recordar todos los elementos que se han presentado. Podemos citar el caso de Monómeros o cualquier otro caso en los que prácticamente los señalamientos de corrupción han sido lo más importante, por lo cual se ha perdido la confianza en una buena parte de esa élite opositora. ¿Segundo? Me dijiste, primero la corrupción. ¿Segundo? Primero la corrupción. Segundo, la discusión que había en la antigua administración de los Estados Unidos. Y tercero, los intereses energéticos que son sumamente importantes a la hora de hablar de Venezuela y hablar de las relaciones de poder con los Estados Unidos o de manera interna. Me preguntaste por las elecciones. Las elecciones son un factor que se desarrollan y que califican a un régimen democrático o no. En el caso venezolano tenemos amplia evidencia de que no existe ningún tipo de posibilidad de que hayan elecciones libres y transparentes donde los venezolanos puedan escoger y tomar una decisión con la actual estructura que va desde un CNE prácticamente parcializado por el eje oficialista a un padrón electoral que está totalmente lleno de irregularidades. Incluyendo también las máquinas de votación de una empresa argentina que ha demostrado de manera fehaciente que no tienen la capacidad para hacer elecciones limpias y transparentes. Gracias, Maybol Petit. Me quedo con esa idea. No es posible elecciones que sean libres, claras y transparentes. ¿Es correcto? Así es, con la actual estructura venezolana. En el sistema electoral está podrido. Gracias, Maybol Petit. A la orden. Breve pausa y seguimos. Está podrido la frase que nos dijo. Sistema electoral podrido.